Buenas noches a todos, estamos con el plan de planificación en el paso 5, análisis del proceso constructivo. Y para este paso, como hemos comentado, tenemos que realizar, si bien organizamos la construcción, la obra, tenemos que analizar el proceso constructivo en base a la mirada de lo siguiente. Habíamos comentado que primero tenemos que tomar decisiones, eso es importante, por eso es el análisis del proceso. Y se hace la realización desde el planteo y realizar el primer borrador en computador métrico, eso habíamos comentado, ¿no? Después comentamos que para el tema de la toma de decisiones, nosotros tenemos que verificar la existencia de escuadras, de escuadras y falsas escuadras, escuadras, ¿no? Esto para determinar y elaborar planes de emergencia, contingencia, prevención, etc., en aquellas zonas en las cuales se puede producir mayores desperdicios. Eso ya lo vemos. ¿Qué más podemos decir? Estábamos hablando ahora del tema del replanteo y para el replanteo habíamos comentado que acá era necesario, bueno, después de dividir justamente todos los planos, ver si están en escuadras o falsas escuadras, tenemos que verificar los rendimientos, ¿no? Entonces, si hablamos acá de rendimientos, bueno, hay dos términos interesantes. Aquí vamos a poner rendimientos y las otras son cantidades. Y vamos a hacer mención acá de cuáles son los elementos del costo. Lo vamos a hacer acá. Los elementos del costo son tres materiales, es el primero, el segundo sería mano de obra y el tercero, maquinaria. Materiales, mano de obra, maquinaria, esos son los elementos del costo. Y estos tres elementos generalmente se introducen a el resumen, el formulario resumen del B02, que es el análisis de precios unitarios, materiales, manos de obra, maquinaria. Bien, como esto ya lo tenemos entendido, ya sabemos que estos son los elementos del costo. La pregunta clave es, ¿cuál de estos es rendimiento y cuáles son cantidades? Y le damos la pregunta a quién, Brian Kanki. Brian Kanki, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. A ver, la siguiente consulta, papá. Materiales, de los materiales, ¿podemos obtener rendimiento o cantidades? Eh, cantidades. Muy bien, aquí ponemos entonces, cantidades. Lo vamos a poner en azul, estas cantidades. Cuando hablamos de materiales, son cantidades. Cantidades. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hagamos nuestro formulario, aquí es materiales, ¿no? Materiales. Cuando nosotros revisemos o elaboremos ya el análisis de precios unitarios, el B02, en materiales vamos a revisar cantidades. Entonces, las cantidades suelen estar medidas exclusivamente en qué. Puede ser en cubos, pueden ser en piezas. ¿En qué más pueden medirse las cantidades? A ver, estimado Andrés Rojas. Andrés Rojas, a la una. Andrés Rojas, a las dos. Sí, ingeniero. Andrés, los materiales se pueden medir en cubos, se pueden medir en piezas. ¿En qué más podríamos medir los materiales? Si son cantidades. ¿Y tal vez en metros lineales? Sí, podría ser también metro lineal. Sí, estamos bien. ¿Qué podemos entonces? Metro lineal. Etcétera, ¿no? Ahora, te pregunto a ti, papá, lo siguiente. Ya dijimos que los materiales se pueden medir en cantidades. Eso nos ha quedado claro. Los materiales de materiales no hay cantidades. ¿Qué hacemos con la mano de obra? La mano de obra, ¿de la mano de obra qué? La mano. ¿Canteados de rendimiento? De rendimiento, ingeniero. Muy bien. Aquí está mano de obra. Sí. Y ya hemos comentado que puede ser metro cúbico por hora, metro cuadrado por hora, etcétera. Y lo último, maquinaria. De la maquinaria. Igual es rendimiento. Excelente. Sí. Muy bien. Rendimiento, entonces, tenemos para, cuando hablamos de rendimientos, estamos hablando exclusivamente de mano de obra y maquinaria. Cuando hablamos de cantidades, hablamos de materiales. Y acá, como un pequeño ejemplo, aquí hemos mencionado ejemplos para medir cantidades. Está cubos, pieza, microlineal, etcétera. Eso ya está aquí definido. Y para rendimientos de mano de obra y maquinaria. Bueno, mano de obra suele estar en metros cúbicos por hora, ¿no? Puede ser también metro cuadrado por hora. ¿Cuántos metros cuadrados por hora voy a trabajar? Puede ser también, además de metro cúbico, metro cuadrado. Si hablamos de maquinaria, tendría unidades parecidas, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos? Aquí sería metro cúbico por hora, ¿sí? Y también podría ser metro lineal por hora. Metro lineal por hora, ¿sí? Bien. Antes de enviarles a hacer la actividad que está planificada para el día de hoy. Este dato es importante. Pasemos, menciona lo siguiente. Bien, ya sabemos los rendimientos que, para medir mano de obra, estamos hablando de rendimientos, para maquinaria de rendimientos y para materiales cantidades. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿de dónde, de dónde nosotros consideramos los rendimientos? ¿De dónde se obtienen los rendimientos? Hablaremos, si hablamos acá de rendimientos, en el caso, aquí, de forma específica de la mano de obra. Bueno, el rendimiento de la mano de obra depende de muchos factores. ¿Cuáles son los factores? Uno de los factores, existe una ecuación que es muy completa, pero podemos subir el rendimiento de obra siempre y cuando consideremos las siguientes variables. La primera podría ser el tiempo de trabajo. La segunda puede ser algún tipo de... ¿Cómo se dice cuando se da premios a las personas por el buen trabajo que hace Gabriel Cos? Gabriel Cos a la una, Gabriel Cos a los dos. Buenas noches, dinero. Papá, dime tú, cuando se da premios por el buen trabajo que hace, ¿cómo se llama eso? Incentivos. Muy bien, incentivos. ¿Qué más tú le darías a las personas para que aumente su rendimiento? Bueno, hemos dicho, primero, está influyendo el tiempo de trabajo, sí. Los incentivos influyen, sí. ¿Influirá la edad en el rendimiento de una persona, sí o no? Sí, influye. Influye. ¿Influirá la experiencia? También. ¿Qué más influye en para que una persona tenga un buen rendimiento? La pasión también. ¿Qué dijiste? A ver, la motivación. La motivación, muy bien, sí, la motivación, ¿no? Porque una persona que no está motivada no va a trabajar. Ahí está, por si acaso, la charla de cinco minutos. Ahí está. Por eso tienes que tú ahí lucirte. Tienes que lanzar tigres al campamento. Depende de ti cómo lo hagas, ¿no? ¿De qué más dependerá haber una variable más? El cumplimiento con las personas, por ejemplo, sus pagos. Ah, excelente, ¿no? El salario, ¿verdad? Pero después de cumplimiento, ¿verdad? Cumplimiento, ¿verdad? Etcétera. Sí, efectivamente. Todos estos son factores que hacen que el trabajador se enamore más de la empresa, se enamore más del trabajo, ¿no? Él se va a enamorar. Y enamorar, para nosotros es conveniente que él se enamore, porque esto va a incrementar su rendimiento. Incrementa su rendimiento. Muy bien. Entonces, ingeniero, ¿de dónde nosotros sacamos ese dato que le ha obtenido a mi compañera? Que va a tardar su rendimiento para que ella haga un metro cúbico. Es de 0,33, ¿no? Ella va a demorar 0,33 metros cúbicos por hora ese rendimiento de ella. Bueno, ¿de dónde se obtiene el rendimiento de la mano de obra? Se obtiene única y exclusivamente de la observación. Observación. Pero esta observación no es nada si uno toma en cuenta todas estas variables. El tiempo de trabajo, incentivos, la edad, la experiencia, la motivación, el apoyo, el cumplimiento con los pagos, etcétera, ¿no? Bien. Este dato, este dato, de rendimiento de la mano de obra, este dato sí. Si ustedes no tienen el tiempo de estar observando cuánto tiempo trabaja la persona y ir calculando el rendimiento de la persona, por qué se puede hacer persona por persona, existen ya tablas. Y una de las tablas que sí, en el caso este, sí se puede emplear para la mano de obra, es el de las revistas. En las revistas, existen ya, estas revistas especializadas en construcción, podemos tener un estimado, un estimado, ojo, del rendimiento de una persona en dicha, en una actividad cualquiera. Mientras el ingeniero está más tiempo en campo, está más tiempo en actividad, es consciente de cuál es el rendimiento de las personas. Es decir, él puede ya afinar el rendimiento de su mano de obra. Brian, te escucho. Ingeniero, perdón, si le corté. Te escucho. Pero en las revistas están exagerados, ¿no? Los rendimientos que cada que todo, o sea, la maquinaria, los obreros, está exagerado, ¿no? Por eso también se usa. Ah, interesante. Mira, ahorita estamos hablando de manos de obra, la semana que viene vamos a analizar maquinaria y materiales, pero si hablamos de manos de obra, el rendimiento de manos de obra no es tan elevado. Existe alguna exageración, sí, pero no es tanta. Donde en estas revistas existe mayor incremento, o vamos a decir, están inflados los rendimientos, es más en materiales y en maquinaria. Pero más que maquinaria, podríamos decir materiales. Esta es la que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque estas revistas están patrocinadas por los diferentes materiales. Es decir, la gente que patrocina es gente que hace propaganda para sus materiales. Entonces, y esto lo hemos verificado nosotros, y con usted también lo vamos a verificar, van a ustedes a observar que los materiales están muy inflados, si hablamos de rendimientos. La maquinaria tiene que ser tratamiento, lo vamos a hablar la semana que viene también. Pero por lo pronto, ustedes pueden tomar como un dato clave, pero eso sí, por favor, siempre, siempre, lo voy a poner aquí en los ojos, y lo vamos a poner en los ojos grandes, en los ojos grandes, por favor, revisen. Si ustedes van a utilizar el rendimiento de una revista para manos de obra, sobre todo para manos de obra, revisen, revisen. Es decir, ustedes hagan también sus cálculos, vayan a la observación en campo y digan, sí, es muy probable que esta persona, sí, que el terreno es muy duro, sí, es muy probable que sí demore ese tiempo, o es muy probable que no. Eso, por favor, tienen que revisar, tienen que analizar. Los buenos ingenieros van, se van elaborando ellos mismos sus propias tablas de rendimiento en base a su experiencia. Estas revistas son útiles en algunos casos, pero no es una revista fiable del todo. Algunos manejan esas revistas como si fuera la Biblia. No es infalible, no es la Biblia, sí. Estas revistas, en algunos casos, no están bien observadas. Tienen muchas revisiones, pero siempre voy a ver algunas fallas. Entonces, revisen, por favor, ¿ok? Bien, vamos a dejarlo acá. ¿Qué actividad quiero que realicen directamente en el chat, acá en el chat de la universidad? ¿Dónde está acá en el chat? En este chat es donde veo que no hay nadie. ¿Ya? No hay nadie en el chat. Porque si salieron... ¿Ya? Que quiero que hagan, por favor. En texto, de forma simple. No quiero muy compleja. Quiero... ¿Y qué va a decir en el chat? ¿Error y se ha salido? Sí, eso... Todos creo que está así. Eso he visto, porque todos se han salido, ¿ya? Vamos a ver el siguiente, por favor. Les voy a dar solamente... Ya. En el chat, un pequeño resumen. Gracias, Gabriela, por ingresar. ¿Sí? En el chat, un pequeño resumen, por favor, del paso 1 hasta el paso 5. Un resumen cortito. Paso 1. Es que como cuando... ¿Por qué? ¿No ves? Paso 2, ¿por dónde? Paso 3, ¿qué he dividido? Paso 4, organización interna. Paso 5, análisis del proceso constructivo. ¿Sí? Un resumen de esos pasos rápidamente. Y esto lo tienen que entregar hasta las 9 y media. Tienen 25 minutos, por favor. Clave que vayan trabajando. Señores directores, la semana que viene, por desidente, tienen que entregarme 3 ítems del paso 1 al paso 5. ¿Me dejo entender? Ya, al paso 4. Paso 5 lo vamos a ver más a detalle todavía la semana que viene. ¿Sí? Del paso 1 al paso 4, por favor. Bien desarrollado la planificación de 3 ítems. 3 ítems, señores directores. Repito una vez más. 3 ítems bien planificados del paso 1 al paso 4. ¿Qué tienen que ser los residentes? Tienen que enviarle a ustedes, tienen que enviarles a ustedes sus documentos. Ustedes agarran, revisan formatos, revisan que todo esté aquí bien. Si no está bien, devuelvan, digo, esto corregí esta parte, no se entiende. Y el día, el próximo sábado, vamos a revisar, por favor, ya la planificación. Ahora sí hay que ponernos bien filas porque de lo contrario les va a ir mal en su defensa del proyecto. Si nadie sería que esto sea así. Ok, lo vamos a dejar acá, señores. Hoy tenía una persona planificada su capacitación. ¿Quién era? Wilfredo, ¿tienes alguna consulta? No. Era Juan Carlos. Juan Carlos, tenías tu capacitación lista, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Vas a capacitar sobre seguridad industrial, creo? No, no, era de perforación de pozos de agua, ingeniero. Ya. Juan Carlos, la semana que viene, ni bien, ingresamos a sesión. Empezamos con tu capacitación y continuamos con la planificación. Está bien, ingeniero. Ok. Listo, señores. Ya tiene su comando claro. Hasta las 9 y media me envían y se sumen del paso 1 al paso 5. ¿A dónde hemos quedado? Un gusto tenerlos aquí. Ingeniero, ingeniero, ingeniero. Sí, escucho, escucho. Lo vamos a escribir ahí en la sala, ¿verdad? En la sala, en la sala. Con calma, háganlo. Tienen 25 minutos, háganlo con calma. Escríbalo con calma. O si no, háganlo en un texito, copiar, pegarlo, pegan y lo envían. ¿Sí? Entonces, así. Listo. Un abrazo, entonces. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Thirty, tú. Le... ...